Que onda bandita, nos quedamos drogueses en el camión, íbamos a Ciudad de México y nos acaban de despertar, nos bajaron del camión, no sabíamos donde estábamos y resulta que nos amaneció aquí en Montealbán, Oaxaca, así que se viene un video interesante y ya estaremos aquí medio explicando de que se trata. Entonces, sigan con nosotros, esto es Montealbán, esto es Oaxaca. No todo lo que brilla es oro, bueno, excepto si estás aquí en la iglesia de Santo Domingo, aquí en Oaxaca. Resulta que esta iglesia, todo lo dorado en el interior es realmente oro, no es un baño de oro, es una recubierta que es del espesor de una hoja de papel. Pero, a decir de la gente que da la información aquí, es de 22, 23 kilates. Esto que ustedes ven aquí, junto con eso, fue iniciado en 1572 y lo terminaron de construir en 1668. Durante las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, el hermano de Porfirio Díaz era gobernador aquí en el estado de Oaxaca y, bueno, se da la separación de iglesia-estado y entonces el estado expropia esta construcción. Y no es hasta 1932 cuando el clero recupera el inmueble, sin embargo, no lo recupera del todo y entonces se divide, solamente es la iglesia la que recupera todo lo demás, queda como patrimonio cultural y museo. Resulta que en esa época, desde que lo expropia el gobierno durante las leyes de reforma, lo usaron como establo, lo usaron como cuarteles y, bueno, saquearon prácticamente todo el oro que estaba en los retablos. En 1932, entonces, la iglesia recupera nuevamente el inmueble y no es hasta 1938, seis años después, cuando ya lo abren nuevamente, ya reestablecido, ya recuperado y ya reconstruido. Es, pues, la iglesia de Santo Domingo de los frailes dominicos aquí en Oaxaca. El ex convento, ahora museo, consta de tres patios, ahorita estoy en el tercero de ellos, los otros dos son enormes, uno de ellos tiene incluso una fuente. Y al interior del inmueble, que dicho sea de paso, es enorme, hay una exposición permanente sobre los hallazgos en la tumba 7 de Monte Albán. Y, bueno, aparte del arte, del poco arte sacro que queda ya en el edificio, también hay una exposición sobre el Cholo Escuincle y la relación que tenían las culturas prehispánicas con este perro pelón mexicano. La visita al ex convento, a la hora museo de Santo Domingo, es algo imperdible. No te la puedes parar, tienes que ver. No te la puedes parar, tienes que ver. No te la puedes parar, tienes que ver. A mediados del siglo pasado, un arqueólogo, Alfonso Caso, hace de las últimas investigaciones importantes aquí en la zona. Y, bueno, se descubren varios entierros, varias tumbas en esta zona de Monte Albán y son los vestigios arqueológicos de esas tumbas y de productos de las investigaciones de Alfonso Caso, las que están expuestas y regadas en varios museos de la zona de Oaxaca y, bueno, no solo de Oaxaca, también en Ciudad de México y en otros museos de la República. Oaxaca, Ocelotepec es uno de los nombres originales de la zona de Monte Albán. Los pueblos originarios no lo bautizan como Monte Albán. Monte Albán es el nombre que le dan los exploradores españoles durante el siglo XVI, a principios del siglo XVI, que es cuando llegan a esta zona. Se encuentran con un monte albino. Gracias a la vegetación endémica de la zona, hay dos árboles característicos, los cuales dan frutos blancos y hojas amarillas durante el invierno. Cuando los españoles llegan a esta zona, se encuentran con un monte, con un cerro, en el que predominan estos colores, el color blanco y el color amarillo de las flores y de las hojas. Y entonces lo bautizan como el Monte Albano o Monte Albino y de ahí el nombre de Monte Albán. Sin embargo, en las lenguas originarias de los pueblos, obviamente de los pueblos nativos de aquí, uno de los nombres es Ocelotepec, que es el Cerro del Caguar. Y bueno, esto es Monte Albán. La civilización que se erige aquí en la zona de Monte Albán tiene su época de esplendor entre los años 500 a.C. y 800 d.C. Es decir, que son, ay wey, échale pluma, son 1300 años y eran astrónomos, entre otras cosas. Esa construcción de ahí, conocida como el Pentágono, es un observatorio. Se dedicaban pues a observar la luna, las estrellas, las constelaciones. De hecho, tiene la forma de una constelación. Ahí les voy a dejar de tarea investigar qué constelación es. Y si sabes qué constelación es, ahí pónganlo en los comentarios. Bueno, resulta que gracias a que eran observadores del universo, estudiosos de la astronomía, logran establecer tres calendarios. El primero, que es el calendario solar, que es con el que nos regimos actualmente, de 365 días. Tienen también un segundo calendario, que es el calendario lunar, de 260 días. Y establecen otro que es el calendario de Venus, que es el calendario de Venus, que tiene 580 días. Este es el observatorio. Y esto es Monte Albán. Monte Albán es uno de los lugares más grandes de vestir geológico aquí en Oaxaca. Pero, todavía no se ha descubierto todo. En todos los valles, alrededor de la ciudad que ya os ha enseñado Edgar, todavía hay muchos montículos que no han sido excavados. Y que se sabe que ya, ya se sabe que son ruinas arqueológicas que pertenecen todavía a Monte Albán. O sea que Monte Albán no es solamente el cerro en el que estamos. No, son los terros de alrededor, porque se calcula que vivían aquí entre 35 y 40 mil personas. Y que usando los terros, son 95 mil personas en total, los que se calcula que vivían en toda la ciudad de Monte Albán. Y toda esa es solo Monte Albán. Y Oaxaca tiene 4 mil ruinas arqueológicas en total. Solo Oaxaca, 4 mil. Y están... Me decías hace rato que está más conservado que Teo. Está más conservado que Teotihuacán. Ah, Teotihuacán. Pues ahí está. Datos interesantes. Porque este es un show que... Educa y divierte. Bueno, estamos en el soñador. Ya traemos nuestro... Nuestra jícara. Nuestra copita. Y vamos a proceder a hacer la degustación. Yo de mezcal no sé mucho, solamente sé que te lo tomas y te empedas. Recuerden que para deshacerse... Lo primero que hay que hacer es que lo olemos. Lo mantenemos en el paladar de 2 a 3 segundos. Ingerimos y exhalamos, ¿ok? Y nosotros dejamos que entre aire a la boca, nos va a picar el mezcal. Entonces, traten de cerrar su boquita al momento de tomar. ¿Ok? Es como si nos tomaba... Ok. Entonces, va. No debes permitir que entre aire. Porque te ahogas. Yo aquí. Yo aquí. Brinde y brinde. Brinde y brinde. Y mi vieja. Y mi vieja. Chinguey, chinguey, chinguey. Chinguey, chinguey. Pero las mujeres, como sabemos que aquí, pues ya saben que es mentira lo que dicen los hombres, vamos a agarrar y vamos a repetir. Fuertemente. Brindo por ellos. Brindo por ellos. Por la mamá de ellos. Por la mamá de ellos. Que los hicieron tan bellos. Que los hicieron tan bellos. Para jugar con ellos. Pues para jugar con ellos. Bueno, en su sección favorita, Armando Lantojadero, llegamos a un buffet. Y hay... No sé cuántos. Yo me serví nada más cuatro tipos de moles. Hay siete tipos de moles. Ok, hay siete tipos de moles. Yo solamente me serví plato porque... Porque obviamente los siete no caben en el plato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí están los siete. ¿Cómo no? Aquí están los siete. Un caldito de cangrejo. Cangrejo. Todos los chapulines. Tortillitas. Una chelita. Y... Provechito. Un caldito de cangrejo. 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 ¡Gracias!